De Impulso Bayer me enteré gracias a los ingenieros, que son los asesores que tenemos. Nos platicaron de lo que venía. Es algo que no pensábamos que iba a llegar tan rápido. Lo que más me ha gustado es que viene todo lo que es para campo, desde herramientas, productos e implementos.